bienvenidos al ciclismo 21 programa que desde hace 8 años muestra lo mejor del mundo del ciclismo argentino hoy con muchísimo material última de los bloques último de los bloques mejor dicho de la copa nacional infanto juberil primera fecha belén catamarca muchísimo público la expectativa por las últimas categorías hablamos de la 97 y la 95 96 la 97 lista para alargar como siempre chicos de todo el país algunos locales de la rioja de goya corrientes de san juan que nunca faltan san juan ciudad donde se hará donde se realizará la segunda fecha del certamen para menores de 18 primero de los embalajes para esta carrera escapada para el fredo palacios que sumaba de a cinco mantenía palacios en el lote de punta sin embargo con el toque de campana se suma más gente a la cabeza de carrera venía luciano aceval estaba también darío brito soto mayor venía buscando palacios sin embargo es el correntino luciano aceval el pelotón mayoritario con la camiseta del agro fortaleza el que sumaba cinco tres para palacios el que mantenía la fuga era el vencedor del último embalaje luciano aceval el pelotón mayoritario todavía adormecido ya venían por el tercero de los sprints aceval y santiago soto mayor en fuga cinco para aceval tres para soto mayor atrás seguía el reparto de las dos y una unidad para el tercer y cuarto puesto nuevo toque de campana mantienen la escapada luciano aceval y santiago soto mayor uno de corrientes el otro de la rioja soto mayor cinco aceval tres luego aparecía la gente de san juan era luciano albornoz y estos dos que seguían la cosecha esta vez el quinto fue para aceval soto mayor lo descolto en el quinto embalaje por fin se suma más gente a la escapada los dos de rojo y naranja son que más unidades han cosechado hasta aquí hay un nuevo toque de campana se levanta el séptimo embalaje aparecen los que buscan tercera y cuarta posición de la general de la categoría 97 adelante pasaba el puntano milano fernández a su rueda el riojano lautaro gonzález ya nos vamos a ir rumbo al cierre en el octavo sprint de la categoría 97 la ventaja para aceval y soto mayor último toque de campana siguen escapados gonzález y fernández también está santiaguito soto mayor de la rioja el que empuja es santiago soto mayor detrás de él aparece en el riojano y el puntano última recta soto mayor el del medio buscando cinco unidades y consiguiendo justamente esos cinco puntos sin embargo en el cierre en el total de las unidades el total de los puntos de esta prueba para categoría 97 el vencedor fue el de goya luciano aceval segundo soto mayor tercero darío brito de la rioja cuarto lautaro gonzález quinto emiliano fernández de san luis nos vamos con la última la 95 96 así largaban a 10 embalajes 50 vueltas una vez más chicos de la rioja de catamarca de santiago del estero incluso uno del famoso boca juniors de santa cruz toque de campana es la primera se vienen los embaladores todo el pelotón junto y vean cómo aparece el sobresaliente velocista nicolás navarro de fraima merto esquiu catamarca para quedarse cinco unidades en el primero todavía faltaba mucho para consagrar un vencedor en esta prueba de categoría juniors salen la gente de belén con esa camiseta a la verde blanca con mangas celestes el que se pone de cabeza ahora de nicolás sosa el de ania tuya santiago del estero a su rueda franco soto el de santa cruz de río gallegos reloj queda sosa a ver aparece también navarro sosa se queda con los cinco navarro fue el segundo venían fuga sosa llegó con los juntos a la línea soto el tercero el cuarto fue pablo soto mayor de catamarca también corte de seis corredores vuelta de sprint nuevamente otra vez aparece soto con la camiseta azul y amarilla sin embargo él que se quedaba a los cinco puntos los dos era el de chamis cal en soluján muy repartida hasta aquí los puntajes de la categoría 95 96 la que va a cerrar durante todo el 2013 esta temporada de la copa nacional infanto juvenil y hay fuga amigos el que aparece en solitario es el salteño maximiliano laguna otro que relojea y suma cinco atrás ya se armaba la carrera vuelve a salir nicolás sosa el grandote dania tuya ataca directamente cuando toca la campana lo corre laguna también sin embargo el quinto iba a ser para el solitario sosa se junta gente en la punta nico sosa sigue guiando aparece también gerardo atencio aparece rodolfo cloner de santiago del estero de nuevo toque de campana para que salga franco soto franco soto el de río gallegos con la de boca allá viene soto se adelante rodolfo cloner se adelanta rodolfo cloner mantiene la escapada mantiene la escapada sosa esta vez con gerardo atencio el riojano de chamical habilidades ciclistas sumaba cinco atencio tres para sosa atencio sigue dándole sosa se mantiene a rueda y ahora otro toque de campana nos acercamos al cierre a la recta cambian posiciones y es nicolás sosa el que acumula cinco puntos más tres para atencio muy buena diferencia para estos dos corredores y la escapada de atencio y sosa buscando el noveno de los embalajes era para gerardo atencio su hermano ya junto a la selección argentina de gira por europa y vean como el impulso de los fugados llega a los 20 unidades con la vuelta de ventaja para ellos 20 para atencio 20 para sosa definiendo el pleito de la noventa y cinco noventa y seis toque de campana por última vuelta a la general prácticamente cerrada para el diario atuja en primer lugar y el de chamín cal en segundo había que luchar por el tercer puesto el primasivo nicolás navarro que se adelanta a su rueda sotomayor es pablo sotomayor navarro con la recta abierta no tuvo rivales en belén catamarca posiciones finales nicolás sosa adelante gerardo atencio el segundo navarro el tercero el cuarto fue rodolfo kroner de santiago del estero el quinto pablo sotomayor desde la secretaria de deporte queremos manifestar que tenemos un apoyo rotundo a este deporte por el crecimiento por la voluntad de esfuerzo que hay tal es así que tenemos la intención de formar una selección catamarqueña que pueda participar de campeonatos nacionales e internacionales primero por el alto nivel de ciclista que tenemos en la provincia y segundo porque creemos que este deporte ayuda a que más cantidad de gente pueda llegar a practicarlo y esto ayuda a que el nivel de competencia crezca muchísimo no 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 no